Ya no me están matando las ganas de verte Y hay como mucho tanto, hay por tanta gente Y llevo mil besos, un millón de besos que llevas Tu nombre, vida mía, ya nadie se lo puedo dar Ya ni me duele más, ya ni me duele más que a ti Ya ni me duele más, ya ni me duele más que a ti Ya ni me duele más, porque si con el tiempo tú te olvidarás de mí Ya ni me duele más, y me da la mar que a ti Ya ni me duele más, ya ni me duele más Ya ni me duele más, ya ni me duele más Ya ni me duele más, ya ni me duele más Ya ni me duele más, ya ni me duele más Ya ni me duele más, ya ni me duele más